Un amplio temario abordarán los concejales durante la primera sesión extraordinaria del Consejo Deliberante de Trenquelauken. Convocada para este viernes a las 21 horas, ingresan sendos vetos del Ejecutivo a ordenanzas referidas a la evaluación fiscal de inmuebles suburbanos y la sanción de una carta orgánica para el partido de Trenquelauken, iniciativa de la Unión Cívica Radical, aprobada el 21 de diciembre pasado. También ingresa nota de un vecino solicitándose legisle el uso de las aceras por parte de estaciones de servicio ubicadas en la planta urbana, reclamando contralor por ruidos molestos en inmediaciones del boliche La Fábrica en 9 de julio y Monferrán, los taxistas de la ciudad que solicitan la actualización de las tarifas y nota de los jóvenes de la Casa del Estudiante en Buenos Aires pidiendo incorporar al presupuesto una partida destinada a becas. Un proyecto de ordenanza autoriza concesionar restaurant y confitería en la terminal y se establece también la eximisión tributaria para 2013. Asimismo, una iniciativa del Bloque Radical, a través de un proyecto de decreto, otorga diploma de honor al valor al bombero Miguel Gatica por su acto de valentía que permitió salvar la integridad física de las personas. Hemos visto que los dos proyectos de comunicación que presentó, uno de un decreto y el otro de comunicación que presentó el Bloque de la Unión Cívica Radical están en el orden del día, esperemos que lo podamos tratar. El primero que es de comunicación a las entidades bancarias, todas ellas que funcionan en Trenquelauquen, tratando de, como inicio, de pedir que por favor, el respeto al cliente, traten de que las demoras en la atención no sean más de 20 minutos. Vamos a empezar con esto, vamos a ver qué respuesta tenemos de las entidades bancarias y si no seguiremos profundizando porque creo que el respeto al tiempo de cada ciudadano tiene que ser valorado. No puede ser que una persona esté dos horas sentada, algunos sentados y en algunos otros casos tiene que estar parado y el tiempo si la gente si lo quiere perder que lo pierda como quiera la gente, pero no a través de una cuestión burocrática. Así que en eso vamos a hacer hincapié, esperemos que tenga buena respuesta de las entidades bancarias y si no seguiremos profundizándolo. Y el otro proyecto que es un proyecto de decreto del Consejo Deliberante, reconociendo y dándole un diploma de honor al señor Miguel Ángel Cagatica, que es bombero voluntario y además empleado municipal, por la actuación que tuvo, valiosa y además arriesgada, en salvar a esta familia, a estos chicos y a la señora del incendio que ya se estaba produciendo en el inmueble. Así que esto se inicia después de que el Consejo Deliberante aprobó un proyecto de decreto también del Consejo Deliberante, mencionando a personas ilustres, a diplomas de honor, a distintas gente que se vaya o personas del distrito de Trenquilado que se destaquen algo, nosotros ahora vamos a poder tener, poderlos reconocer y este es el inicio en el 2013 para el señor Gatica. Así que para nosotros esperemos que se pueda tratar en la sesión extraordinaria, si no esperábamos que se tratara en abril, por ahí se adelanta y bienvenido que así sea. Sobre el proyecto de presupuesto que se tratará también este viernes, el concejal del bloque Unión Celeste y Blanca adelantó sus objeciones. Mis respuestas a la aprobación o no, siempre lo digo, distan mucho de lo que a mí me gustaría como perfil de un presupuesto Trenquilado, o sea, yo apunto a la educación, al desarrollo de la educación, no veo, por ejemplo, una partida para las cámaras de seguridad que ellos dicen que se lo tenemos trabado en el Consejo y yo tienen mayoría, lo podrían haber sacado cuando hubieran querido y sin embargo no lo hicieron. Es un proyecto que lo presentamos en el año 2010, hace mucho tiempo, es una demanda de la comunidad, así que bueno, veremos qué pasa. Jorge, si no hay modificaciones, por lo menos algunos reclamos de ustedes, ¿no lo van a votar? No, no, por supuesto que no, o sea, en esto, vuelvo a repetir algo también, el Ejecutivo no tiene ningún tipo de problema, o sea, puede seguir funcionando con el presupuesto anterior, no va a tener ningún tipo de problema en nada y creo que también es bueno que la construcción de un presupuesto, si bien el Ejecutivo tiene la responsabilidad y el derecho de hacerlo, nada cuesta juntarse con cuatro presidentes de bloque y charlar y poder construir algo que lleguemos a un consenso antes de tiempo y de esta manera poderlo votar por unanimidad que sería lo ideal, ¿no? Eso no se ha logrado, así que bueno. No, nunca. No, es muy difícil porque, te voy a repetir, creo que es un estilo de hacer política, yo creo que el que vos tengas el poder como intendente de hacerlo no quiere decir que lo tengas que hacer en forma unilateral, sino es bueno la construcción en su conjunto porque todos podemos aportar de nuestra visión a qué sería el mejor destino de los dineros públicos que la persona paga con sus impuestos y con sus tasas, ¿no?